¡Aquí! A pesar de nuestras diferencias. ¿Y qué? ¿Qué? Sembrar para cosechar talentos. Ok, probando, estamos viendo. Trabajar para generar más trabajo. ¡Para mí! Y poder cumplir nuestros sueños. Estamos tratando de contar una historia entre todos, ¿sabes? El cine nacional alimenta y en más de un sentido. Genera comunidad. Nuestro cine es el documento de nuestra identidad. ¿Por qué no me hiciste nada? Muchos se preguntan por qué necesitamos el cine nacional. Porque nuestro cine somos nosotras y nosotros. Que no apaguen el cine nacional. Defendamos nuestro Instituto Nacional de Cine. Defendamos el Inca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!